Tengo el azul del cielo Tengo el del mar y quiero Tengo una playa que es hermosa Y un millón de cosas para celebrar Tengo el olor a arena Tengo mis bellas palmeras Tengo mi tierra que es caliente Como mi bella gente que quiere barajar Ya en mi ventana a un lado mi sol Y poco a poco siento el calor Es un verano cargado de amor Mi corazón me quiere estallar Y todos juntos para cantar El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó El verano ya está aquí para hacerte feliz Llénalo de colores, de sueños y amor Tengo el sabor de Cuba Traigo, trópico y dulzura Ritmo que mueve tu cintura Te llega como espuma Y ya no puedes parar Ya, ya, ya En mi ventana ha tocado mi sol Y poco a poco siento el calor Es un verano cargado de amor Mi corazón me quiere estallar